... Hola, 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 hola. Vámonos a otro tema para la gente que está gozando de estos clásicos, para que ustedes sacaran el sabor a la noche. Para la gente que ya está chupando de chegana hasta que ya la cantina está completamente al alcance de su docillo. De hecho, están hasta regalando una chena en la compra de dos. En esta noche, vámonos a ver este tema Algo sabroso que le voy a brindar a toda la gente que ya nos acompaña A la gente que está gozando y disfrutando del programa Para que ustedes sigan bailando sabroso Vámonos a ver este tema, para que sube el sabroso Y disfrutemos algo de estos temas clásicos Dice la chaca, los clásicos con chiripiorca ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a recordar esta melodía! El tema que nos dicen la cumbia ¡A la vez! ¡Vamos a bailar! ¡Y ya llegó! ¡Ya llegó papá! ¡A la vez! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Sale! ¡No hay que poner! ¡No hay que poner! ¡No hay que poner! ¡No hay que poner! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Venga la cumbia! ¡Abrosa! ¡Gracias! 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 ¡Vete a la cumbia! ¡Esta noche Rally Mie! ¡En toda la organización no se llene! ¡Con la pata burla! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Apúrate, carnaño! ¡Apúrate, carnaño! ¡Esa te acuerda, carnaño! ¡Esa te acuerda, carnaño! ¡Apúrate, carnaño! ¡Eso es el objetivo! ¡Aprenderéis, pequeñones arco! ¡Eso es como vaya a la carta! ¡Cata la cruz ya! ¡Cata la cruz ya! ¡Cata la cruz ya! ¡Qué calor ya! ¡Apúrate, carnaño! ¡Ah! ¡Qué calor ya! ¡Apúrate! para que la baje bueno, la baje para que la baje para que la baje así se ve sabrosa 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 para que sabrosa vamos a bailar y 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